Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Bienvenidos una vez más a nuestro avance exclusivo. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Cines Unidos, en donde vamos a presenciar la película La Chica del Alquiler. Está protagonizada por varios talentos venezolanos importantes que vamos a ver a continuación. ¿Y ahora dónde vamos? Para donde unos amigos míos que son traficantes de órganos que les debo una plata. Pero tranquilo, porque ellos solo trafican con corazones que estén buenos y como el tuyo está rodo, no importa. Lorena es la mujer de mis sueños. Tú no estás como muy apresurado. Yo la amo. Se ha escapado. ¿Qué? Con razón, destinado a llevar trancasos en el amor. Yo necesito que tú me ayudes a deshacerme de él. Uno siempre puede fingir demencia. ¿Tú quieres matarlo? ¿Qué, yo? Mañana va a comenzar el cambio del nuevo Sebastián. Creo que llegó el momento de que conozcas la verdad es toda la verdad. Tú me has acabado mucho. Eso quiere crecer. ¡Electricidad! ¿Qué me hizo que se canta? ¡Uh! Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Hoy nos encontramos con la bellísima Patricia Sastruber en la premiere de La Chica en Alquiler. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al hacer esta película? Bueno, fue muy fácil, fue muy maravillosa porque con amigos y con gente que uno quiere, la cosa como quien dice fluye, es más fácil, es más cómodo trabajar. Ok. Y realmente fue una experiencia bellísima y con ganas siempre de repetir con gente buena que quiere hacer las cosas bien. Patricia, cuéntanos de tu personaje. Háblanos, ¿cómo fue interpretar este personaje? Ella es un caso. O sea, Lorena es como un poco difícil de describir. Ok. Yo trato de describirla y digo, ay, pero sí, pero no. Entonces, no sé, yo creo que mejor la ven y ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. Sí, porque hay gente que dice, es demasiado caprichosa. Hay otra gente que dice, no, es que ella es muy banal. No, es que pobrecita. Yo no sé. Ella está como un poco cucú. Entonces, mejor véanla y ustedes me cuentan a mí qué les pareció. Ok. ¿Y alguna escena que te haya cautivado al momento de filmarla? En particular, todas. Porque es que, claro, cuando estaba con Danielita, era como sentarme a hablar con una amiga. Con Luis era todo el día un chalequeo. Ok. Ok. O sea, era, concéntrate. Decía yo, ya. Y con Agustín, imagínate, tantos años trabajando con él. ¿Qué es lo que te digo? Con todo fue muy cómodo trabajar. Ok. Bueno, ahora para culminar, envía un mensaje para que las personas vengan a ver la película. Vayan. Vayan al cine, apoyen lo que estamos haciendo en casa. Más allá de que sea nuestra película, acostumbrémonos a rescatar. Hay que apoyar. A rescatar lo que estamos haciendo en Venezuela. A rescatar los que estamos acá trabajando. A valorar los que le echamos pichón. Porque, o sea, están todos ustedes aquí y hay que valorar que llegaron, que hicieron ese esfuerzo. Entonces, yo creo que más allá de solamente una película, es rescatar lo hecho en Venezuela, lo hecho en casa. Y que nos apoyemos. No hay otra solución. No hay otra opción. Métate eso en la cabeza. No hay otra opción para rescatar un país. Hay que apoyarnos unos a otros. Y ya. O sea, venezolano no lo puede tirar a venezolanos. Claro. Eso no existe. El día que eso lo entendamos, vamos a ser un nuevo país. Así que, al cine nacional, al teatro nacional, a todo lo nacional. Se les quiere. Gracias. Gracias, patrón. Daniela, cuéntanos, ya que vimos la expresión de las personas en la Premiere, ¿cómo fue satisfactoriamente un país en lo personal? Lo que pasa es que yo soy muy criticona. Entonces, yo veo todo, sobre todo porque lo viví, porque estuve allí. Entonces, claro, veo como, voy para arriba, para abajo, quitaron esta escena, no, este texto, tal. Entonces, claro, veo como se armó. Trato de disfrutarlo. Creo que es una secuencia que me gustó mucho, fue la de los tambores, que me pareció muy bonita. No pensé que a nivel de edición la iban a hacer así. Me pareció que quedó muy dulce, porque no era para nada como estaba en el guión. Y me pareció muy linda, pero creo que la gente, la respuesta de la gente, yo estando sentada, ya sabiendo todo lo que iba a pasar, me gustó mucho. Me sentí muy agradecida por la respuesta. En ese caso, entonces, cuéntame una experiencia que tú hayas vivido durante la filmación que te haya impactado tanto emocionalmente como físicamente, ¿o no? No, realmente es que hacer una comedia romántica, por lo menos como la chica, el alquiler fue bastante sencillo. Hablamos de haber ido a compartir con amigos, haber ido a trabajar con tus panas, y eso fue lo que yo realmente me quedó, que fui a disfrutar. Yo estuve cuatro semanas trabajando, pero tripeando, como quien dice. Ahora, para finalizar, envíanos un mensaje a todos los venezolanos para que puedan venir a compartir y ver esta maravillosa película. A partir del primero de junio, en todas las salas del país, van a poder disfrutar de la chica del alquiler, así que nada, nos invito para que vayan a verla. Bueno, eso fue todo por Daniel Alvarado. Vengan a la película, no se la pierdan. Nos encontramos con el señor Carlos Caridad, quien fue el director de la gran película, La chica del alquiler. Señor Carlos, cuéntenos cuál es la experiencia que usted tiene a través de este preestreno con la prensa. Bueno, mira, yo estoy muy contento del recibimiento que estoy teniendo con la prensa. Yo les confieso que yo estaba bastante aterrado, porque es un público muy exigente y es un público muy crítico. Aquí hay críticos que vinieron entrenados a conseguirle la manchita a la película. Y hemos tenido una buena recepción. Creo que esto no suele pasar siempre. Hay películas que te dividen, hay unos que les gusta, otros que no. Pero yo entraba de vez en cuando al cine, a la sala, para escuchar y siempre oía risas. Y es lo principal en una comedia. Si nunca se ríe, vamos ganando. Ok. En ese caso, podría decirnos desde su punto de vista, ¿qué fue lo que le motivó al tema como tal de la película? ¿Por qué fue ese tema de amor y romance que usted escogió? Bueno, mira, el tema en realidad lo escogió el productor Agustín Cegnini. Pero a mí me pareció un reto. Yo nunca pensé que podía ser una comedia romántica. Me parecía que el tema del amor era muy difícil de mostrar en el cine. Pero cuando yo leí este guión y me sacó carcajadas, dije, esto hay que hacer. Ya desde aquí hay una buena base. Señor Carlos, para finalizarnos, ¿puede invitar a ese público venezolano a que asistan como tal al estreno de la película? Sí, claro, ¿cómo no? Yo le invito al público venezolano a que vaya a pasar un gran rato en La Chica del Alquiler. Es una comedia romántica protagonizada por Daniel Alvarado, Patricio Chacrugge, Agustín Cegnini, Augusto Nitti, Luis Olavarrieta y María Antonieta Dutra. Van a salir felices, felices de la película, contentos de haberse relajado esa hora y media que allí. Bueno, no se la pierdan, ya saben, La Chica del Alquiler, próximamente en cines. Chau, chau. Chau. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.